¡Que viva Colombia! ¡Medaña de plata en los carrucetos! ¡Nos entiamos en el pálpito las mariposas! ¡Rondaba en nuestro estómago! ¡Y todo Colombia! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Formiros! ¡Gracias Anthony! ¡Gracias Anthony! ¡Gracias Mike Kao! ¡Gracias Barranquilla! ¡Gracias Colombia! El hombre que no le iba a fallar a Colombia fue subcampeón del mundo en el 2019 del último mundial que se pudo realizar y hoy queda subcampeón olímpico ¡Dos, cuatro, seis! ¡Viene de sexto en la curva! ¡Londra! ¡Han apretado hasta 200 metros! ¡Ahí hace el primer cambio! ¡No le hizo el cambio a los 80! ¡Le hizo el cambio a los 150! ¡Para acercarse a su choco! ¡Y vean cómo llegaron de justos! ¡Preguntamente Aguilar está llegando! ¡Con un perro más fea de 7 a definir la medalla! ¡Ahí venía 4! ¡Ahí venía 4! ¡Y hace otro cambio de velocidad! ¡Cómo cambia este hombre! ¡Y ya el de Bahamas había encontrado su punta de velocidad! ¡Pero Anthony Zafrano saque esa medalla de plata histórica para el atletismo colombiano! ¡Esto es un momento épico! ¡Nunca han vivido en prueba atlética para un colombiano! ¡Me arden las piernas! ¡El astroalítico también lo tengo yo a mil por ciento de ver a Zafrano ahí! ¡En ese temate impresionante! ¡Usted amigo colombiano no está... ¿Quién puede llegar no? ¡Está despierto! ¡Y es plata Colombia! ¡Es plata no más! ¡Eso no! ¡Pero Colombia es plata con cara de oro en estos Juegos Olímpicos! ¡La primera medalla de la Corte de Bahamas en estos Juegos en el atletismo! ¡Y la primera medalla de Colombia en el atletismo en estos Juegos! ¡La cuarta de Colombia que ya suma dos de daño de plata y dos de bronce en su presencia en Tokio 2020! ¡4408 con Andorizacrano!